Tengo un sueño de Martin Luther King Jr., discurso durante la marcha en Washington por trabajos y por la libertad, el 28 de agosto de 1963, Washington, D.C. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy día en esta que será en la historia la más grande demostración para la libertad en la historia de nuestro país. Hace cien años, un gran americano, en cuya simbólica sombra estamos hoy parados, firmó la proclamación de la emancipación. Este trascendental decreto vino como un gran rayo de luz de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Vino como un lindo amanecer al final de una larga noche de cautiverio, pero cien años después, el negro aún no es libre. Cien años después, la vida del negro aún es tristemente lisiada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. Cien años después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad americana y se encuentra desterrado en su propia tierra. Entonces hemos venido hoy día aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En un sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución y la declaración de independencia, ellos firmaban un pagaré del cual cada americano sería el heredero. Este pagaré era la promesa que todo hombre, sí, el hombre negro y el hombre blanco, tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy día que América ha incumplido este pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos de color. En lugar de honrar esta sagrada obligación, América ha dado a la gente negra un cheque malo, un cheque que ha regresado con el sello fondos insuficientes. Pero rehusamos creer que el Banco de Justicia está quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de oportunidad de este país. Y entonces hemos venido a cobrar este cheque, el cheque que nos dará sobremanera la riqueza de libertad y la seguridad de justicia. También hemos venido a este sagrado lugar para recordar a América la urgencia impetuosa de ahora. Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación al camino alumbrado de la justicia racial. Ahora es el momento de sacar nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial a la piedra sólida de la hermandad. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este verano ardiente por el legítimo descontento del negro no pasará hasta que no haya un otoño vigoroso de libertad e igualdad. 1963 no es el fin sino el principio y los que pensaban que el negro necesitaba desahogarse para sentirse contento tendrán un rudo despertar si el país regresa al mismo oficio. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que al negro se le garantice sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán a sacudir las bases de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso Día de la Justicia. Pero hay algo que yo debo decir a mi gente, los cuales están parados en el umbral gastado que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar el lugar que nos corresponde, no debemos ser culpables de hechos censurables. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad con tomar de la tasa de la amargura y del odio. No, siempre tendremos que conducir nuestra lucha en el plano alto de la dignidad y disciplina. No podemos permitir que nuestras protestas creativas se degeneren en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas del encuentro de la fuerza física con la fuerza del alma. La maravillosa nueva militancia, la cual ha envuelto a la comunidad negra, no debería llevarnos a desconfiar de toda la gente blanca, porque varios de nuestros hermanos blancos, como se ve hoy día por su presencia aquí, han venido a darse cuenta que su destino está amarrado con nuestro destino. Y ellos han llegado a darse cuenta que su libertad está inseparablemente unida a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Y al caminar debemos hacer la promesa que siempre marcharemos adelante. No podemos volver atrás. Hay aquellos que están preguntando a los devotos de los derechos civiles ¿cuándo estarán satisfechos? Nunca podremos estar satisfechos mientras que el negro sea víctima de horrores indescriptibles de brutalidad policial. Nunca podremos estar satisfechos mientras que nuestros cuerpos, pesados por la fatiga de viajar, no podemos alojarnos en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podremos estar satisfechos mientras que la movilidad básica del negro es de un barrio pequeño a uno más grande. Nunca podremos estar satisfechos mientras que nuestros hijos están despojados de su personalidad y robados de su dignidad por un letrero escrito solo para blancos. No podremos estar satisfechos mientras que el negro de Mississippi no pueda votar y el negro de New York crea que no tiene nadie por quien votar. No, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y las virtudes como una fuerte quebrada. Yo lo desconozco que algunos de ustedes han venido pasta aquí con grandes esfuerzos y tribulaciones. Algunos de ustedes han llegado recién de unas angostas celdas. Algunos de ustedes han venido de áreas donde su búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por la tormenta de persecución y derrumbados por los vientos de la brutalidad policiaca. Ustedes han sido los veteranos de sufrimiento creativo. Continúan trabajando con la fe de que el sufrimiento no merecido es el entorno. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a South Carolina, regresen a Georgia, regresen a Louisiana, regresen a los barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que de alguna manera esta situación podrá y será cambiada. No nos revolquemos en el valle de la desesperación. Entonces les digo a ustedes, mis amigos, que aunque nosotros enfrentemos las dificultades de hoy y de mañana, aún yo tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano que un día esta nación surgirá y vivirá verdaderamente de su credo. Nosotros mantenemos estos derechos patentes que todo hombre es creado igual. Yo tengo un sueño que ese día en las tierras rojas de Georgia, hijos de esclavos anteriores e hijos de dueños de esclavos anteriores, se podrán sentar juntos a la mesa de la hermandad Yo tengo un sueño que un día aún el estado de Mississippi, un estado ardiente por el calor de justicia, ardiente por el calor de la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro pequeños hijos algún día vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de la piel, sino por el contenido de sus caracteres. Hoy yo tengo un sueño, yo tengo un sueño que un día en Alabama, con sus racistas viciosos, con su gobernador, con sus labios goteando palabras de interposición y anulación, un día allí en Alabama los pequeños negros, niños y niñas, podrán unir las manos con pequeños blancos, niños y niñas, como hermanos y hermanas. Hoy yo tengo un sueño, yo tengo un sueño que algún día cada valle será elevado y cada colina y montaña serán hechas llanas. Los lugares más ásperos serán aplanados y los lugares torcidos serán hechos rectos. Y la gloria de Dios será revelada y todo género humano se verá juntos. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual yo regreso al sur. Con esta fe podremos labrar de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, pararse juntos por la libertad, sabiendo que algún día seremos libres y este es el día. Este será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con nuevos sentidos mi país es de ti, dulce tierra de libertad a ti yo canto. Tierra donde mi padre murió, tierra del orgullo de los peregrinos, de cada lado de la montaña, dejemos resonar la libertad y si América va a ser una nación grande, esto tendrá que hacerse realidad. Entonces dejen resonar la libertad desde la cima de los montes prodigiosos de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las poderosas montañas de New York. Dejen resonar la libertad desde las alturas de las aleguenías de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde las rocas cubiertas de nieve de Colorado. Dejen resonar la libertad desde las curvosas cuestas de California. Pero no solo esto. Dejen resonar la libertad de la montaña de Piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad desde la montaña Locaut de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y montaña de Mississippi. De cada lado de montaña dejen resonar la libertad. Y cuando esto pase y cuando dejemos resonar la libertad cuando la dejemos resonar de cada aldea y cada cacerío de cada estado y cada ciudad podemos apurar el día en que todos los hijos de Dios hombre negro y hombre blanco judíos y cristianos protestantes y católicos podemos unir nuestras manos y cantar en las palabras del viejo espiritual negro libre al fin libre al fin gracias Dios omnipotente somos libres al fin